EXPRESS SON SYSTEM OMG DJ OMG 你要你先會吧 OMG 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 S 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Express Son Sistema Son Sistema Son Sistema Son Sistema We can't jump when the beat gets up EXPRESS SONG SYSTEM We can't jump when the beat gets up Don't stop We can't jump when the beat gets up 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 ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Oh! ¡Ada! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 SON SYSTEM SON SYSTEM SON SYSTEM SON SYSTEM SON SYSTEM SON SYSTEM SON SYSTEM